Por 2.500 rupias. Gino, ¿tú todavía quieres regresar con Yasmín? Gracias, permiso. Por favor, aclara. Es tu momento. ¿Y Yasmín qué va a contestar ahí? Por favor. ¿Vivos son qué? Yo voy a decir la verdad. A ver, me han preguntado a mí. Ay, disculpe. ¡Ay, qué cosa! Ah, no, pero si lo escribo, prefiero decirlo. Dilo, dilo, ya. Dilo, 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 dilo. A ver, yo a la China la respeto mucho, la aprecio mucho. Es una mujer increíble, mamá increíble. Pero yo siempre escuchaba una frase que decía no eres tú, soy yo, y la gente se reía cuando te decían ay, es que no eres tú, soy yo, y se reían y se burlaban. Pero acá el tema es puntual, que efectivamente yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es bien importante, porque estoy aprendiendo mucho de mí, estoy conociéndome. A mis 30, a mis 31 años empecé a entender muchas cosas sobre mí, a, digamos, a empezar a valorarme, empezar a quererme como persona. Estoy en una búsqueda, ¿me entiendes? Y es algo muy hermoso porque a mis 31 años por primera vez me pregunté quién soy yo, quién soy, o sea, quién verdaderamente soy, quién quiero ser más adelante. No se pudo dar anteriormente porque pues no me correspondía, tuve que vivir muchas cosas, muchas experiencias positivas, negativas, las cuales las agradezco porque me han permitido hoy en día ser la persona que soy, hoy en día tener un backup para más adelante no volver a cometer los mismos errores. Entonces... Digamos que ahorita todavía no te sientes listo como para tener una relación, digamos, ¿no? Estoy teniendo una relación conmigo, digamos. O sea, ese es un espacio que estoy buscando y yo verdaderamente si en algún momento vuelvo, no sé, o sea, si en algún momento vuelvo a tener una relación es para complementarme, ¿me entiendes? Y hago esta aclaración porque, como te repito, la China en todos los años de relación que nosotros hemos tenido ha sido lo máximo y yo se lo agradezco a ella, se lo agradezco porque ella ha hecho todo por mí. Ella, como dijo ella, ella en algún momento tomó el papel de madre, ¿me entiendes? Y siempre quería que a mí me vaya bien, ¿me entiendes? Pero llegó el momento en el que yo también quiero abrir las alas y decir, hey, estoy acá, estoy en el mundo. Totalmente, Gino. Y yo creo que es válido porque a veces no sabemos qué nos pasa cuando somos más chicos y eso trae como consecuencia el que a veces nos perdamos en nosotros mismos. Y yo sí entiendo lo que tú dices, yo te conozco, sé tu historia y de alguna manera entiendo que hoy por hoy probablemente no te sientas listo y preparado para entregar todo lo que tú quisieras entregar y eso es normal y válido. Y creo que la China, que es una mujer muy inteligente emocionalmente, también lo sabe, pero nada, chicos. No, yo a ella la quiero y le agradezco y es más. Bueno, yo creo que acá estamos viendo también cómo es bonito poder tener una relación con nadie tan importante como el padre de su hijo, en este caso, Kaleci. No, en verdad me parece paja que se haya dado la oportunidad como de tener este espacio porque creo que nunca habíamos estado juntos en un set como para que se pueda aclarar, ¿no? Porque a mí la gente siempre me ha señalado, me ha juzgado, es tu culpa, tú no quieres estar con él, no sé qué. Pero en verdad nadie sabe lo de nadie, nosotros somos familia, somos amigos, yo a él lo adoro, él es un hombre maravilloso, es un hombre muy bueno, muy noble. Yo creo que hay muy pocas personas en el mundo con el corazón tan bueno como él lo tiene y si no está conmigo o no está con alguien es por decisión de él, no por la decisión de nadie y en verdad a mí lo que más me importa es que tú seas feliz porque si él es feliz y yo soy feliz conmigo o quien sea, mi gorda va a ser feliz. Eso se siente en el aire, China. Eso se siente en el aire, el cariño que ustedes se tienen y el respeto que se tienen se siente en el aire sin duda y no es fácil, a veces no es fácil dejar los egos, el orgullo y algunas cosas propias para poder tener algo como lo que tienen ustedes. Así que yo los felicito y los aplaudo y de todas maneras están criando una niña hermosa. Y así...